saludamos a esteban esteban un gusto poder tenerte por este por este espacio y el micrófono es todo tuyo bueno muchas gracias por la invitación en primer lugar y buenas tardes o buenas noches dependiendo el horario al resto de los asistentes bueno hoy vamos a hablar de los precios en particular qué es el precio vamos a dividir la presentación en dos grandes partes con lo que ya dije que es el precio la formación del precio los costes y los salarios para luego ir a la parte del cálculo económico y más bien para qué o cómo se aplican los precios en los procesos de mercado vamos a ver los intercambios el cálculo económico propiamente tal la propiedad privada el control de precios mínimos máximos salario mínimo y finalmente la teoría austríaca del monopolio que es algo bien diferente a lo que se ve en las escuelas mainstream ok el precio en todas las economías del del mundo y bueno en todas las economías en verdad los procesos de mercado se basan en valoraciones subjetivas las valoraciones subjetivas que son son básicamente las valoraciones que nosotros le damos a determinados medios o determinados fines o determinados objetos que vamos a hablar finalmente de bienes de consumo el dinero y el intercambio voluntario permiten pasar desde el mundo interior de las valoraciones subjetivas es decir lo que nosotros percibimos y para el valor que nosotros le damos a las cosas al mundo exterior a través de los precios los precios los precios son este conductor o esta información que permiten sacar de nuestras valoraciones subjetivas la información en este caso precio hacia el mercado o de esa forma se dan los procesos de mercado el dinero en tanto es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado entonces los precios luego son una relación histórica de intercambio en unidades monetarias los precios utilizan al dinero o son una consecuencia del dinero mejor dicho los precios entonces hacen posible las estimaciones numéricas los precios son los que hacen no nos permiten a nosotros sacar las valoraciones subjetivas que tenemos dentro que nosotros no sabemos qué precio o qué número digo tienen los precios monetarizan esto lo ponen en estimaciones numéricas en el mercado para que exista el precio va a ser necesario tener primero intercambios ok y a la vez va a ser necesario contar con alguna especie de dinero estos intercambios pueden ser directos que puede ser el trueque o los intercambios directos que son propiamente con dinero todo intercambio voluntario es el resultado de una desigualdad de las valoraciones subjetivas de cada uno de nosotros aquí me refiero con esta desigualdad en las valoraciones subjetivas por ejemplo puede ser que para mí vale un lápiz vale una cantidad determinada y yo soy productor de lápices entonces yo necesito comer pan en las tardes yo voy a ir al al mercado al mercado perdón y voy a decidir cuánto para mí cuánto para mí claro vale un pan cuánto estoy dispuesto yo a sacrificar por esa unidad adicional de pan de acuerdo a los medios que yo tengo en este caso son lápices entonces por ejemplo yo puedo determinar para mí una barra de pan va a ser equivalente a cinco lápices y el acto de querer intercambiar estos cinco lápices por una barra de pan es un intercambio voluntario y está a la vez en la persona el productor de para el panadero va a tener que valorar su pan en en una cantidad inferior a la que yo estoy dispuesto dispuesto a pagar porque esa es la única forma en la que él esté dispuesto a entregarme su barra de pan es decir él puede querer cuatro lápices por ejemplo entonces cuando yo le entrego cinco lápices a él él va a estar feliz y va a querer darme darme la barra de pan lo mismo para mí para mí una barra de pan pues yo puedo estar dispuesto a pagar cinco cinco lápices pero en verdad para mí el pan vale seis lápices entonces esta desigualdad va a ser la que finalmente permita que se den estos intercambios voluntarios los precios se determinan en el mercado entonces como una consecuencia de un proceso social que es impulsado por la función empresarial la función empresarial como lo vieron probablemente en la clase anterior es un proceso dinámico en donde hay hay gente actuando y que permite que la información se crea y se descubra en términos muy generales los precios entonces no son el resultado de la intersección de curvas de dudosa procedencia y lo que es de dudosa procedencia acá son los datos o son la esta información que se supone dada porque la economía mainstream en las escuelas de economía que están hoy generalizada en la en las distintas facultades de economía de las universidades se dice que hay un hay un punto de intersección en donde el precio que está dado nos va a permitir le va a permitir a los a los productores o los va a impulsar a los productores a ofrecer una cantidad x de un determinado bien y los mismos precios van a impulsar a los consumidores a consumir la misma cantidad x de un bien también determinado el entonces lo que dice la escuela austriaca es que los en los precios a diferencia lo que de lo que proponen las escuelas mainstream o las escuelas generalizadas los precios no son algo dado y que a partir de eso se desprende lo siguiente sino que a partir de las interacciones humanas en el mercado es que se desprenden los precios se ve desde otro punto de vista poniendo los precios como la consecuencia de la acción humana en tanto las escuelas mainstream dicen que el precio es el inicio de todos los procesos a mercado bueno la formación del precio entonces tiene su origen en las valoraciones subjetivas estas valoraciones pueden compararse entre ellas según la preferencia de las personas están en un mundo como ya dijimos de apreciaciones subjetivas interiores en cada uno de nosotros que no permiten mediciones objetivas sólo comparaciones pero yo no puedo objetivamente comparar mi valoración sobre un determinado bien con la valoración de otra persona totalmente independiente a mí sobre el mismo bien siempre son comparaciones no se le puede poner una medición exacta a partir de estas valoraciones subjetivas entonces es que las personas que tiene las personas perdón es que nacen los intercambios el primer caso de formación de precio vamos a verlo con el intercambio aislado el intercambio aislado básicamente es una persona que está dispuesta a entregar o vender un determinado bien y hay otra persona que quiere comprar ese mismo bien siempre es en función de un solo bien entonces acá usando el ejemplo del profesor huerta de soto voy a poner el caso de una viuda que quedó viuda hace un par de semanas días etcétera y necesita pagar la hipoteca de su casa porque si no le embargan esta casa ok ella necesita 100 unidades monetarias a prox para para poder pagar esta esta deuda que ya tiene porque de lo contrario le van a la van a subastar la casa la van a rematar entonces va caminando por la calle una persona que se ganó el quino se ganó la lotería y esta persona se encuentra con esta casa y coincide justamente que esta casa fue donde él nació donde él creció tuvo su infancia todos los mejores años de su día entonces como se ganó la lotería él dice yo podría pagar hasta 300 unidades monetarias por esta casa ok va le toca el timbre a la viuda la viuda la deja entrar pero ve que la viuda está vestida de negro está triste está llorando y el esta persona que se ganó la lotería le pregunta qué pasa si es que fue un momento o no y la viuda le dice si no le explica la situación le dice que debió hacer un tiempo y necesito pagar una deuda porque si no me van a rematar la casa esta persona entonces con la perspicacia empresarial que explica la función empresarial de una oportunidad de negocio o ve una oportunidad de beneficio y él dice ok entonces de cuánto estamos hablando cuánto necesita usted para pagar esta deuda la viuda le dice son 100 unidades monetarias entonces esta persona el que ganó la lotería que estaba dispuesta a pagar 300 ahora ve que él podría obtener la misma casa por 100 entonces en este caso el precio queda fijado en 100 que es lo mínimo que estaría dispuesta a aceptar la viuda en caso contrario si es que la viuda está dispuesta a vender la casa o ella enfrenta la vida a lo mejor de una forma diferente esta misma persona el nuevo millonario puede ir de tocar la puerta y ve que la viuda está de buen ánimo que no le pasa nada entonces entran en una negociación y el precio de esa forma puede subir porque porque la vida no expresó a priori antes de que empezara la conversación formal la negociación formal digo por el precio de la casa no no dijo que ella tenía un precio mínimo y que eso era lo que necesitaba para que no le no le remataran la casa entonces ahí el precio se va a ir ajustando de acuerdo a lo máximo que está dispuesto a pagar el que ganó la lotería que son 300 unidades monetarias y el mínimo que está dispuesto a aceptar la vendedora de la casa que son 100 unidades monetarias entonces en este caso no podríamos definir muy bien en dónde va a estar el precio lo único que podemos definir es el intervalo entre donde va a moverse la negociación y el intervalo donde finalmente va a caer el precio por otra parte está la competencia unilateral unilateral entre los compradores esta es la subasta una competencia donde van muchos compradores a ofrecer una determinada cantidad de dinero por un determinado bien en este caso la valoración del vendedor no es relevante a la hora de fijar el precio porque en una en una subasta como como sabemos empieza el martillero y dice ok quien aceptar 50 quien luego sus 80 quien va a entonces lo que va a pasar ahí es que va a haber una competencia entre la gente que asiste a la subasta entre los potenciales compradores por ejemplo este esta tabla nos muestra que el primer subastador comienza ofreciendo 200 luego el martillero hace hace un par de movimientos sube a 220 250 hasta que llega otro comprador que dice yo estoy dispuesto a pagar 280 frente a esto el comprador potencial que está dispuesto a pagar más es decir 300 levanta la mano y dice yo estoy dispuesto a pagar hasta 300 entonces en este caso el precio se va a cerrar entre 300 que es la máxima valoración del potencial comprador que está dispuesto a pagar más en esta subasta y el que le sigue que en este caso sería el que está dispuesto a pagar 280 entre ese intervalo se va a fijar el precio en estos casos en el caso que haya una subasta y el martillero diga 300 va a ser 300 pero en el caso que un vendedor llama competencia a los compradores el precio se va a fijar entre 300 y 280 lo que tiene que quedar claro acá es que siempre tiene que ver con la valoración subjetiva en este caso de quien de los compradores potenciales o de los que asisten a la subasta el precio nunca va a ser diferente a lo que estén dispuestos a pagar los que van a buscar ese bien al mercado por otro lado la competencia hay una competencia unilateral entre vendedores es decir que los vendedores o los oferentes de un determinado bien o servicio son los que van al mercado a ofrecer su producto que es el ejemplo probablemente de las licitaciones en este caso también los vendedores van a ofrecer su mejor oferta para este producto que ellos tienen cuál sería la mejor oferta de un vendedor a diferencia del comprador en donde lo que importa acá lo que le importa al vendedor este pagar es que le paguen lo máximo posible en el caso de las licitaciones es que el vendedor pida lo mínimo posible para que el comprador sea el que pague menos entonces en este caso podríamos ver que la licitación o el primer oferente llega a ofrecer su producto por doscientos cincuenta luego hay otro que dice no yo estoy dispuesto a ofrecer doscientos hasta que va llegando a cien el precio en este caso entonces se va a fijar en nuevamente entre el que esté dispuesto a pagar menos y el que le el que le sigue es decir entre 100 y 120 el precio nuevamente estamos viendo que se está fijando acá de acuerdo a las valoraciones subjetivas pero en este caso de los vendedores de los que llegan a ofrecer su servicio a un determinado precio y vemos que el comprador tiene un presupuesto de 300 entonces en este caso nuevamente queda de lado la valoración subjetiva del vendedor y lo que se considera acá a la hora de fijar el precio es la valoración subjetiva de los vendedores finalmente está la competencia bilateral que es lo que todos nosotros conocemos cuando vamos a comprar cualquier bien o servicio a cualquier negocio o cualquier supermercado en este caso hay más de un comprador potencial y hay por otro lado más de un vendedor potencial en las valoraciones subjetivas en este caso ya no van a ser conocidas porque en el caso de la subasta vimos que los compradores son los que van a decir yo estoy dispuesto a pagar tanto por lo tanto uno ahí ve cuál es la valoración subjetiva del comprador que ofrece una determinada cantidad de dinero y en el caso de las licitaciones o vendedores uno también es capaz de conocer cuál es la valoración subjetiva de las personas que van a ofrecer en el caso del de los supermercados por ejemplo no en el caso de una feria libre o del mercado central o cualquier lugar en donde se concentre una gran cantidad de vendedores y compradores vamos a ver que las valoraciones subjetivas no son expresadas explícitamente en este caso vemos acá que hay varios compradores y varios vendedores acá todos los compradores tienen su valoración subjetiva lo mismo para los vendedores en este caso vamos a ver que el el vendedor va a decir yo no estoy digo el comprador yo no estoy dispuesto a ofrecer no sé va a empezar con 150 luego 170 y dónde va a ser el punto en donde se va a empezar a detallar o a definir el precio es en donde más o menos coincidan o se traslapen las valoraciones subjetivas de los compradores con los vendedores entonces esto se van a los compradores se van a ir auto eliminando auto excluyendo el proceso porque claramente ellos van a estar dispuestos a comprar esto pero los vendedores no van a estar dispuestos probablemente a vender por ese precio pero vemos que cuando se llega a 220 ya se ya hay un punto de encuentro entonces en este caso el precio va a estar definido por lo que está dispuesto a pagar el vendedor el último vendedor el comprador digo excluido y lo que estaba dispuesto a pagar el último vendedor excluido o auto excluido entonces nuevamente estamos viendo que aquí los precios se encierran entre intervalos no va a haber un precio definido no va a haber un precio de tampoco dado por nadie o dictaminado por nadie esto siempre va a ser por valoraciones subjetivas siempre va a ser además por un proceso de prueba y error por otro lado están los costes que también son una forma de precio ok y distinto a lo que se cree en la creencia mainstream o la escuela de economía generalizada en todas las facultades es que los costos no determinan los precios qué quiere decir esto o cuál es la mayor el mayor aprendizaje que se puede sacar de esto es que si los costos fueran los que determinaran los precios sería muy fácil ser empresario porque si yo quiero vender nuevamente pongo el ejemplo de lápices si yo quiero vender lápices y los costos de un lápiz son un millón de unidades monetarias es fácil yo digo ok el precio entonces va a ser un millón de unidades monetarias por un determinado lápiz como ya vimos y como podemos intuir cada vez que salimos al mercado comprar algo los precios no se definen de esa forma los precios tienen que ver con la valoración subjetiva del comprador en este caso o también luego vamos a ver los precios del cálculo económico que hace el oferente entonces son los precios los que determinan los costos porque por ejemplo nuevamente si yo quiero producir lápices yo veo que hay compradores que están dispuestos a pagar una determinada cantidad por un lápiz yo voy a ajustar mis precios para que pueda vender los lápices a ese voy a ajustar digo los costos para poder vender los lápices al precio que están dispuestos a pagar los compradores los costos entonces y porque los costos operan de esta forma es que los costos son el precio de los factores de producción los costos son el reflejo de lo que yo pago por comprar por ejemplo los insumos para un lápiz que pueden ser la tinta puede ser el metal para hacer alguna parte del lápiz pedazos de plástico etcétera entonces yo también al momento de ir a comprar estos insumos tengo una valoración subjetiva adentro que va a ser la que expresa a la hora de querer comprar uno u otro factor de producción por lo tanto los precios no pueden determinar los los costos no pueden determinar los precios sino que todo lo contrario y la forma en cómo se determinan los costos en un proceso productivo o en general en un mercado es la misma forma de determinar los precios es decir valoración subjetiva porque los costos en el reflejo del precio y los costos en un precio entonces sobre el reflejo de un precio de los factores de producción por otro lado tenemos otro costo de los factores de producción o de un factor de producción que es el costo del trabajo o los salarios entonces leyendo la la cita que hace la cita de mises de la acción humana es que el precio del trabajo se determina en el mercado del mismo modo en que se fijan los precios de las mercancías en este sentido podemos afirmar que el trabajo es una mercancía más porque porque es un factor productivo carecen de importancia las asociaciones emocionales que bajo la influencia marxista pueda suscitar este término en algunos que ellos le dan mucho énfasis al trabajo y que luego todo tiene que estar determinado en función de lo que cuesta el trabajo por un pequeño recordatorio entonces basta señalar que el patrono ante el trabajo y ante las restantes mercancías no puede sino adoptar la misma postura pues son los consumidores lo que así lo obligan a proceder si quiere decir esta última frase que si hay una persona que está dispuesta a contratar gente no puede contratar o no puede hacer que el costo de contratar a esta gente sea superior o implique que los precios de su bien sean superiores a lo que están dispuestos a pagar los consumidores de este bien por lo tanto los salarios también al ser un costo se van a fijar de acuerdo a los precios que el productor puede puede vender en su su bien o su producto bueno los precios como información y coordinación los precios tiene una cualidad importantísima en el proceso mercado que es proveer de información al a los a los a los actores del mercado y por lo tanto lograr la coordinación entre estos porque porque por ejemplo digamos que el la persona a necesita el bien r r puede ser cualquier cosa puede ser manzana y la persona b tiene un campo lleno de árboles de manzana pero no los usa para nada las manzanas se le caen y se terminan pudriendo en el suelo todos los años nace entonces una persona c que la persona se observa que en esta sociedad hay unas personas del tipo a que necesitan manzana y hay personas del tipo b que tienen campos en donde la manzana se desperdicia por lo tanto esta persona se va le pregunta cuál es la valoración o qué estaría dispuesto a entregar tú por por esta manzana le dice en este caso lo para simplificar lo decimos son 10 unidades monetarias y luego a y le pregunta a la persona que tiene las manzanas en su campo tiradas en el suelo cuánto está dispuesto a aceptar porque le saquen las manzanas de su árbol y nuevamente por términos simples decimos son tres unidades monetarias entonces hay un diferencial entre lo que está dispuesto a pagar la persona que necesita la manzana y en lo que está dispuesto a aceptar la persona que tiene o desaprovecha en este caso la manzana hay un beneficio empresarial aquí de siete unidades monetarias que son las que podría ganar esta persona en caso de que el precio fuera o en caso de que se le cobraran 10 unidades monetarias a esta persona por manzana y se le entregaran sólo tres unidades a esta otra persona por la manzana que tiene en este caso nadie estaría perdiendo porque le están entregando las manzanas de acuerdo a lo que él valora cada manzana a la persona a y esta otra persona b están sacando las manzanas de acuerdo a lo que él valora el hecho de que le saquen las manzanas entonces hay un empresario c que solamente es capaz de generar este esta coordinación porque existen precios porque existe esta información que permite descifrar que la persona está dispuesta a entregar ciertas unidades monetarias a cambio de un bien y que la persona b está dispuesta a aceptar tres unidades monetarias a cambio de que le retiren el mismo bien si no existieran precios no se podría hacer esto porque sería desconocido lo que una persona u otra está dispuesta a entregar recibir entonces sería imposible que una persona c en este caso surgiera y tuviera esta esta capacidad de leer esto y por lo tanto coordinar a la sociedad entonces con este ejemplo súper simple podemos ver que los precios terminan por coordinar los procesos de mercado y por lo tanto los precios son el coordinador o uno de los coordinadores por excelencia de la sociedad porque sin eso no existirían por ejemplo empresarios que provean de servicios que nosotros necesitamos etcétera bueno la segunda parte va a ser va a tener relación con el cálculo económico primero vamos a tener que ver las condiciones que son necesarias para que el cálculo económico surja entonces vamos a ver dos tipos de sociedad vamos a ver una sociedad que está basada en vínculos contractuales o intercambios voluntarios y la otra sociedad que está basada en vínculos hegemónicos es decir que son intercambios coactivos o que hay una especie de regente o de dictador que nos dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en la sociedad libre la cooperación social se basa en contratos qué quiere decir esto que son son acuerdos entre las personas en donde las condiciones los términos y condiciones son conocidos y por lo tanto como son conocidos y son contratos entre personas son voluntarios las personas decían cuando los firman y cuando no por otro lado en las sociedades dictatoriales o hegemónicas la coordinación social se basa solamente en el mando de su orden y el mando y la subordinación qué es esto que el dictador de turno o por ejemplo podríamos decir un un rey o etcétera lo que se nos ocurra nos dice este es el mandato y ustedes tienen que acatar por lo tanto en esa sociedad se hace solamente lo que permite el dictador que se haga o lo que dice el dictador que se haga el segundo punto tiene relación con las relaciones las relaciones en una sociedad libre en una sociedad basada en el intercambio voluntario van a ser simétricas esto quiere decir que las dos partes están al mismo nivel no hay coacción cuando uno firma un contrato no va a haber una persona que esté con una pistola diciéndole al otro y tú firme el contrato se hace todo un acuerdo libre por el otro lado en las sociedades más dictatoriales las relaciones son asimétricas una coacción a la otra una le dice oye tú tienes que firmar este contrato si no te pasa esto esto y lo otro el punto número 3 dice que cada ser humano persigue sus propios fines esto quiere decir que todos los humanos vamos a actuar en las sociedades libres persiguiendo lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros mismos y vamos a conseguir los medios en suficientes para aquello en las sociedades más dictatoriales se dice que se persiguen los fines del que manda el que manda dice por ejemplo una política de industrialización en este país ahora lo único que se va a hacer es producir salmones entonces todos vamos a tener que abocarnos en la industria salmonera porque porque el dictador lo dijo no necesariamente vamos a estar persiguiendo nuestros fines propios el punto 4 dice que la riqueza se consigue por medios económicos qué quiere decir esto que los empresarios o aquel empresario que logre ofrecer un mejor producto a una mejor calidad de una mejor calidad a un mejor precio va a ser el que obtenga más porción de mercado o que obtenga más o que logre más ventas en el mercado por lo tanto va a tener mayores recursos mayor a recursos monetarios y se va a hacer más rico por el otro lado en la sociedad dictatorial en donde se dice lo que todo lo que hay que hacer la riqueza se va a conseguir por medios políticos esto quiere decir que mientras más cercano al poder estemos más riqueza vamos a lograr o vamos a vamos a poder acceder el punto número 5 nos dice que el estado de derecho que nos dice perdón que este la sociedad libre son una sociedad libre basada en el estado de derecho esto quiere decir que la ley es en sentido material o que hay igualdad ante la ley todos nosotros vamos a estar regidos por las mismas leyes y todos nosotros vamos a sufrir las mismas penas cuando violemos estas leyes por el otro lado en las sociedades dictatoriales esto no existe ok esto va a pasar van a ser mandatos que determina el dictador y por lo tanto no todos vamos a estar vamos a estar bajo el yugo del mismo estado de derecho o vamos a sufrir las mismas consecuencias cuando violemos una u otra ley van a haber ciertos privilegiados también el punto número 6 finalmente nos dice que la libertad significa ausencia de acción esto quiere decir que no nos van no nos obligan a hacer cosas no nos obligan ni siquiera a ejercer los derechos que tenemos por el otro lado las sociedades dictatoriales la libertad se define como el poder hacer y un ejemplo más o menos reciente que tuvimos nosotros obviamente salvando la diferencia es cuando estábamos en el estado de acción y cuando habían cuando habían cuarentenas cuando habían restricciones a la movilidad en donde nuestra libertad empezaba la podíamos ejercer cuando nos decían ok ahora ustedes pueden salir a la calle libremente o ustedes ya no están bajo el toque de queda etcétera entonces el cálculo económico es posible sólo si existe por un lado el dinero y por lo tanto los precios y por el otro los intercambios voluntarios entonces en las sociedades dictatoriales o en las sociedades donde el estado tiene un gran peso no va a ser posible hacer un cálculo económico perfecto perfecto o un perfecto está mal usado porque siempre esto está esto está susceptible al error humano no no va a ser posible hacer un cálculo económico como se debería el dinero y los intercambios voluntarios van a dar lugar al precio como ya vimos que es un elemento fundamental para ejercer el cálculo económico porque sin el precio no podríamos determinar cuáles son los los posibles beneficios que yo puedo tener o tampoco más elemental aún podríamos determinar cuánto cuánto puedo cuánto debo gastar para ofrecer este este producto en el mercado no sabría tampoco cuánto recibiría yo a la hora de ofrecer un producto en el mercado por lo tanto no podría estimar mis beneficios no podría tampoco hacer una comparación entre hacer esta actividad económica o la otra no estaría esta 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 percepción del coste de oportunidad tampoco entonces el precio va a ser fundamental a la hora de querer hacer el cálculo económico y por lo tanto a la hora de querer emprender una acción empresarial en el cálculo económico le permite a las personas calcular entonces el valor de las distintas alternativas que tienen le permite discriminar entre una actividad u otra permite que la persona o el empresario escoja a qué actividad se va a dedicar o escoja en dónde va a enfocar su talento para obtener los beneficios que estima que va a tener entonces en una sociedad que es totalmente planificada esto no va a ser posible porque no se va a poder ejercer hacer el cálculo económico ¿por qué? en primer lugar porque no van a haber intercambios voluntarios que nos permitan fijar los precios los precios fieles a los que tendrían lugar en un mercado libre en un mercado digo al no tener los precios como ya vimos no va a ser posible hacer un cálculo económico no vamos a ser capaces tampoco de discriminar entre una acción u otra por lo tanto no vamos a ser capaces de calcular el potencial beneficio que podríamos tener entonces no vamos a poder hacer ninguna estimación de ningún tipo la propiedad privada por otro lado es un elemento clave al igual que los precios para ejercer el cálculo económico ¿por qué? porque en primer lugar para que el mercado funcione va a ser necesario que los derechos de propiedad estén bien definidos y que sean definidos solo con propiedad privada vamos a poder garantizar que todas las personas reciban los beneficios de su obra es decir que saquen provecho de su trabajo por ejemplo o que asuman los costos de sus acciones porque por ejemplo si yo voy y robo algo de un lugar en donde no está muy definido si hay una propiedad o sea si es que hay un propietario o no no va a ser posible entonces que alguien me pueda demandar a mí porque yo fui y robé algo ahí porque no se sabe muy bien quién es el dueño si es que tiene dueño entonces yo no voy a poder asumir nadie va a ser capaz de hacer que yo asuma los costos de haber robado aquella cosa que fui a robar de esa propiedad por otro lado sin la propiedad privada no se genera ni se transmite la información de los costos y de los precios y la acción de las personas tiende a ser irresponsable por poner un ejemplo si es que hay también una persona que produce digamos trigo que tiene un campo agrícola y produce trigo pero cuando cosecha sube la mercancía arriba de un camión este camión sale del campo y llega al camino para llevarlo al puerto o llevarlo a donde el comprador le dijo que tenía que llevarlo supongamos entonces que este camión sale del camino y llega a un grupo de gente y con una pistola le dice entrégame la mitad de tu producción o si no te quemó el camión bueno si es que pasa esto claramente la propiedad privada está siendo vulnerada por lo tanto el productor está siendo de cierta forma expropiado le están robando y su cálculo económico se empieza a desmoronar porque el beneficio que él tenía proyectado a partir de esta vulneración a la propiedad privada se ve perjudicado entonces si es que la propiedad privada no es defendida tampoco que es el caso de este ejemplo el cálculo económico también se va a ver perjudicado ¿por qué? porque si es que no es defendida y esto pasa seguido es decir cada vez que el camión sale al camino tiene una altísima probabilidad de que le roben parte de su producción o lo quemen el productor no va a ser capaz de hacer un cálculo económico eficiente no va a poder decir ok yo sé que este día me van a robar el camión yo sé que este día no entonces voy a hacer proyección en función de eso no porque como no hay una seguridad una certeza de que su propiedad va a ser va a ser efectivamente respetada y además en qué día o que no en qué día no esta persona no va a poder hacer una estimación certera de sus beneficios no va a poder entonces hacer una estimación certera de los costos en los que esta persona tiene que incurrir para poder ofrecer finalmente el trigo a un determinado precio por eso la propiedad privada es un elemento clave a la hora de también de hacer el cálculo económico porque entrega certeza al cálculo económico bueno y relacionado con la propiedad privada está el control de precios ¿por qué? dirán ustedes porque cuando a mí me dicen que yo tengo que vender determinado producto a un precio inferior al que yo estaba dispuesto a venderlo me están expropiando los beneficios que yo podría tener de esa actividad entonces el control de precios máximo sobre todo es también una forma de vulneración a la propiedad privada bueno la fijación de precios máximo entonces pretende que pueda comprarse la cantidad que se quiera de un determinado producto a un precio inferior al de mercado esto quiere decir un precio inferior al que yo estoy o los productores están dispuestos a vender la fijación de precios mínimos pretende que se pueda vender la cantidad que se quiera de un determinado producto a un precio superior al de mercado es entonces absurdo pretender beneficiar a los compradores a costa de los vendedores o viceversa porque en una economía de mercado con división del trabajo somos todos compradores y vendedores en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día incluso el control de precios máximos tiene una consecuencia bastante conocida y esto empieza porque la demanda supera a la oferta de precios inferiores al mercado ¿qué quiere decir esto? que toda la gente quiere ir a comprar porque me fijaron un precio máximo que está por debajo de lo que el mercado estima que debería ser esto quiere decir que fijan un precio que está por debajo de las valoraciones subjetivas de los actores de este mercado por lo tanto todos van a querer ir a comprar ese producto que está ahora más barato y esto va a producir escasez con precios máximos entonces existen compradores potenciales que a pesar de que estén dispuestos a comprar el precio fijado por la autoridad o incluso superior no pueden comprar ¿por qué? porque hubo escasez entonces las personas que por ejemplo digamos que el precio máximo se fijó en 100 unidades monetarias va a haber personas que van a estar dispuestas a pagar 150 unidades monetarias pero al haber una escasez en el mercado porque hay un exceso de demanda de acuerdo a lo que podría haber en otras condiciones se va a generar una imposibilidad para estas personas que están dispuestas a comprar a un mayor precio de comprar porque no va a haber en el mercado entonces ¿a dónde va a recurrir esta gente? va a recurrir al mercado negro el mercado negro por definición entonces va a tener un precio superior al precio máximo fijado por la autoridad ¿cómo se perjudica a la gente con el mercado negro? es en primer lugar porque o ¿cómo se perjudica? perdón a la gente con los precios máximos es en primer lugar entonces la escasez y esto lleva al mercado negro y el mercado negro ¿por qué es un poco preferible? porque va a ofrecer productos a un precio muy elevado o más elevado incluso más elevado que el precio que podría tener en el mercado en un mercado libre y por lo general el mercado negro se delega a las personas que están dispuestas a incurrir en esas actividades es decir potencialmente podrían haber criminales operando en el mercado negro o gente que está más dispuesta a hacer a enfrentarse a la justicia que otra por lo tanto en una primera etapa podrían estar los pandilleros dentro de este mercado negro porque ellos son los que tienen más aversión o más cercanía con este tipo de actividades en una primera etapa por otro lado los efectos de los precios mínimos van a ser los superávit de producción ¿por qué? porque la oferta supera la demanda ¿por qué? porque los precios mínimos dicen que hay que fijar el precio por encima de lo que el mercado está fijando en una competencia en una libre competencia en una sana competencia entonces los productores cuando se ven enfrentados a un precio o a la obligación de vender un precio que está por encima de lo que ellos pretendían vender van a salir a producir más porque ellos dicen ok si es que yo ahora estoy obligado a vender por sobre lo que yo quería si produzco más por lo tanto vendo más al final el resultado va a ser más ganancia esto va a generar una superabundancia un superávit y como por otro lado el precio va a estar por encima de lo que estaría en una libre competencia va a haber mucha gente que ya va a dejar de demandar estos productos porque está por encima de lo que ellos están dispuestos a pagar por lo tanto va a quedar mucho sin vender van a haber muchos recursos ociosos o productos que van a quedar en estado de ocioso porque nadie los va a querer vender nadie los va a querer digo comprar y por otro lado van a haber productores que van a estar produciendo mucho de esto un ejemplo clarísimo de lo que pasa con los precios mínimos es lo que pasa cuando se instala un salario mínimo un salario mínimo a fin de cuentas es fijar un precio por el trabajo por sobre la productividad que o el beneficio que entrega este trabajo vamos a verlo ahora esto que genera como vimos antes que el precio el precio mínimo generaba una super abundancia del producto sobre el cual se instala este precio mínimo cuando se instala un salario mínimo pasa lo mismo se genera una abundancia de trabajadores y esto es desempleo el desempleo cataláctico es el desempleo que se genera cuando alguien no acepta un trabajo o prefiere no trabajar ¿por qué? porque no está conforme con algún aspecto de este porque está buscando una oportunidad mejor porque quiere un trabajo soñado y todavía no llega a la puerta de su casa ese trabajo entonces decide no trabajar ese es el desempleo cataláctico o el desempleo voluntario el desempleo institucional en cambio es un desempleo que es involuntario resulta cuando una relación laboral no puede llevarse a cabo porque el Estado no impide por la fuerza el mejor ejemplo de esto es el salario mínimo entonces podemos decir que el desempleo institucional o involuntario es una consecuencia del salario mínimo las leyes de salario mínimo prohíben trabajar a aquellas personas cuyo aporte al proceso productivo es inferior al mínimo que ofrija el gobierno arbitrariamente ¿qué quiere decir esto? por ejemplo hay una persona que puede ser contratada solamente por el salario mínimo porque no está lo suficientemente entrenada entonces pagarle un salario mínimo a esta persona que no está lo suficientemente entrenada es pagar de más por lo que esta persona le ofrece al proceso productivo esta persona podría estar fácilmente trabajando sin que el salario mínimo no existiera porque podría estar trabajando o podría estar recibiendo un salario de acuerdo a la productividad que esta persona le entrega al proceso productivo pero como el estado fija un precio más elevado de lo que esta persona le produce al empresario esta persona va a quedar desempleada bueno el último punto ya para ir cerrando estamos más o menos en el tiempo es la teoría austríaca del monopolio una teoría muy entretenida y muy lejana a lo que se entiende hoy como monopolio primero vamos a ver que los empresarios aciertan o esto es los empresarios que que aciertan perdón son aquellos que consiguen satisfacer mejor la necesidad de los consumidores estos son los empresarios a los que le va bien como dije y estos van a obtener beneficios y los beneficios son porque los precios de sus ventas son superiores a sus costes es decir estas personas lograron innovar de una forma tal que logran obtener beneficios logran que sus costos sean lo suficientemente bajos los beneficiarios del éxito o los que se sacan provecho del éxito de los empresarios vamos a ser al final de cuentas todos nosotros todos los humanos que en calidad de consumidores vamos a aumentar nuestro nivel de vida ¿por qué? porque mientras hayan empresarios que tengan mayor éxito van a haber en primer lugar más productos en el mercado y en segundo lugar a un mejor precio entonces vamos a ir viendo que cada definición de competencia va a implicar una definición de monopolio ¿ok? y voy a poner las dos definiciones que más o menos son relevantes para este caso que está en primer lugar la definición errónea de competencia que es lo que enseñan en todas las facultades de economía de las universidades que nos dice lo siguiente que es la competencia perfecta va a ser una situación en donde muchos oferentes del mismo producto van a salir a vender este producto al mismo precio y pobre de ellos que cambian este precio porque se supone que ese es el precio de competencia perfecta el precio de equilibrio esto va a llevar entonces a definir el monopolio como una situación estática es decir que no se va a mover a lo largo del tiempo y que va a tener todas las variables fijas en donde va a haber un solo vendedor de un producto entonces el monopolista va a ser la persona que va a tener la venta exclusiva de ese producto por otro lado la definición austríaca o la definición correcta es el proceso dinámico la definición correcta digo de competencia es el proceso dinámico en el que los empresarios rivalizan por descubrir y aprovechar oportunidades de ganancia o desajustes sociales porque recordemos que para la teoría austríaca el empresario es aquel que ajusta la sociedad que logra tomar una carencia de alguien acá y logra tomar una persona que satisface esta carencia o el mismo la va a satisfacer y por lo tanto va a lograr que esto se coordine que esto se ajuste entonces la definición de monopolio austríaca va a ser que va a haber un monopolio cuando se impide por la fuerza del estado el libre ejercicio de la empresarialidad en algún ámbito de la sociedad ¿qué quiere decir esto? si es que por ejemplo hay una persona un empresario lo suficientemente hábil lo suficientemente creativo para lograr innovar lo suficiente en sus costes o en su proceso productivo y por tanto sus costes van a ser lo suficientemente bajos como para dejar a toda la competencia fuera bajo la definición estática de monopolio esta persona pasariosa como monopolista y todas las leyes del sistema antimonopolio van a caer sobre él bajo el prisma austriaco esta persona va a ser prácticamente un héroe porque el tipo va a haber logrado conseguir un proceso de innovación en donde sus costos son lo suficientemente bajos para que él haya desplazado a los otros competidores ¿pero qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir que él haya desplazado a los otros competidores? que él logró vender su producto a un mejor precio que él ofreció un menor precio al mercado por lo tanto todos sus competidores quedaron eliminados o que él logró ofrecer una calidad lo suficientemente alta como para que todos hayan querido ir a comprarle a él y pasa lo mismo todos los otros competidores quedan desplazados entonces el monopolio se entiende en el prisma austriaco como aquella persona que logró innovar lo suficiente para dejar a su competencia de lado pero el digo el monopolista es va a ser la persona que logró innovar lo suficiente para dejar a su competencia de lado pero si es que ahora nos vamos a usar el vocabulario del análisis estático vamos a decir que esta persona va a ser un monopolista en el mal sentido de la palabra cuando o sea perdón perdón me confundí esta persona no va a ser un monopolista en el mal sentido de la palabra esta persona va a ser un empresario a la que le fue muy bien pero el sistema antimonopolio entonces lo que lo que lo que vemos es que genera una situación el estado perdón genera una situación en donde artificialmente van a existir monopolistas por ejemplo cuando por ejemplo cuando entrega concesiones del agua potable por ejemplo cuando entrega concesiones de la distribución eléctrica o cuando entrega concesiones de autopista arbitrariamente estas personas que reciben estas concesiones van a ser los únicos oferentes de este servicio o este producto ¿por qué? porque una ley entonces el monopolio condenable va a ser o el monopolista condenable va a ser aquella persona que recibe alguna garantía o algún beneficio del estado para ser el único productor u oferente de ese bien no va a ser aquella persona que logra desplazar a su competencia por la por la libre ejecución de su empresarialidad o de su creatividad no sé si entiende muy bien la diferencia para recapitular el monopolista entonces condenable va a ser aquella persona que recibe los beneficios para producir o vender exclusivamente del estado y la persona que actúa o que vende o que tiene la exclusividad de la venta de un producto que no va a ser condenable va a ser aquella que logra a través de la empresarial a través de su creatividad ofrecer y quedar como oferente único de un determinado bien o servicio en la economía y lo que siempre me gusta recalcar es esta cita de Murray Rothbard no es un crimen ser ignorante en ciencia económica que después de todo es una disciplina especializada pero sí es totalmente irresponsable tener una opinión radical y obociferante en temas económicos mientras está en este estado de ignorancia yo creo que esta cita es fundamental para el proceso que estamos viviendo hoy en Chile y bueno con lo que pasó en Colombia ayer en toda Latinoamérica excelente muchas gracias Esteban listo muchas gracias muchas gracias por la invitación